desde hace varios años ha estado hablando de este tema, dándole seguimiento y sobre todo buscando una atención integral para los migrantes. Diputada, gracias por estos minutos para Meganoticias. ¿Qué fue lo que pasó hoy? ¿Se cambia o no se cambia de sede la Comar? Y bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que implica todo ello? Don Abel, buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme compartir con su auditorio algunas de las observaciones que tenemos sobre esto. Pues de alguna manera, esto ya tiene varios años, empezó como una cualquiera de las oficinas de trámite, pues había una, dos, diez personas, veinte, haciendo sus trámites, pues para poder tener este pase y tener acceso a toda la movilidad en la República Mexicana. Pero de repente, pues ya se empezaron a a quedar en las calles, sobre todo en la calle de Versalles, que es donde se encuentra la Comar, y de alguna manera, pues empezaron ya a llegar más personas, más migrantes. Ya teníamos con tiempo antes, pues un asentamiento en la calle de Milán, que había sido un asentamiento de algunos grupos indígenas que habían sido desalojados a la hora de estar reparando una iglesia y que tenían ahí, pues de alguna manera, su su forma de de vivir, su forma de asentarse, y salieron a la calle. Entonces, teníamos ya, pues esa calle totalmente colapsada, y de repente, pues ya llega todo lo de Versalles, y en un principio, pues empezaron a quedar en las calles, empezaron a dormir en las calles, nos preocupaba muchísimo que los niños, pues dormían en las jardineras, donde pues hacían sus necesidades, este grupo de migrantes, y de alguna manera, pues empezamos a denunciar esto, para que las tres autoridades que están a cargo de esta situación, pues tomaran cartas en el asunto, y empezamos, pues a hacer ruedas de prensa, empezamos a notificar, hasta el momento en que tuvimos que tomar otras acciones, como fueron puntos de acuerdo, exhortos, y varios de ellos, pues votados por el pleno de la Cámara, dos veces, en dos diferentes años, para que fueran reubicados estos migrantes, para que tomaran, de alguna manera, pues gobernación, la alcaldía, y la jefatura de gobierno, pues cartas en el asunto. Claro. Diputada, importante esto que menciona, y quisiera reiterar que no es un tema de atacar a los migrantes, pero ¿qué es lo que pasa cuando se instala, pues, una comunidad irregular en las colonias de la Ciudad de México? Ya mencionaba el tema de la pernocta, y quizá, pues, de un tema de que no sea un espacio digno, pero alrededor hay viviendas, hay familias, hay comercios, ¿cuáles son las afectaciones que se dieron, y por los cuales los vecinos, pues, se han molestado, y han expresado precisamente esta molestia? Bueno, los vecinos me buscaron porque yo soy la representante federal de esa demarcación, evidentemente, soy una representante federal de todas las demarcaciones, pero en ese caso, son los vecinos que votaron porque yo estuviera llevando su voz al Congreso, y, pues, empezaron a la hora de tomar estas calles, que era la de Versalles, la de Milán, la de Roma, pues, se empezaron a pernoctar ahí, y de alguna manera, pues, ahí hacían su vida diaria, entonces, los vecinos no podían entrar ni salir a sus casas, no podían utilizar sus cocheras, no podían transitar, entonces, los derechos humanos, tanto de un grupo como de otro, estaban totalmente violentados. Los vecinos empezaron a molestar porque el predial de esa zona es muy alto, y entonces, pues, si querían una resolución también de gobernación, ¿quién es quien tiene que tomar cartas en el asunto en cuanto a todos los hechos, documentación, y así mismo la alcaldía como la jefatura de gobierno, dependiendo si es una calle que pertenece a la alcaldía o es una avenida que pertenece a la jefatura de gobierno, pues, tienen que coordinarse en los trabajos, y no se coordinaron en ningún momento. La alcaldía en ese momento, pues, decidió moverlos a la zona que tenían de territorial, que estaba también en la calle de Roma, y entonces, pues, se utilizó la la territorial como pernocta, como uno de los refugios o de los albergues para estas personas, y empezaron a llegar más y más, hasta llegar a instalarse en el Jordano Bruno, y en el Jordano Bruno, pues, bueno, de alguna manera fueron movidos después de que la jefa de gobierno tuvo la sensibilidad de mandarlos a albergues con mayores servicios, que fue en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, y bueno, pues, regresaron más, volvieron a tomar otra vez el Jordano Bruno, y es un hacinamiento brutal donde, pues, no hay baños, no hay agua corriente, no hay agua que, este, guisan ahí todo el día, o sea, son hacinamientos muy fuertes de vivienda, con muchísimas afectaciones para los que están ahí pernoctando, como también para los vecinos, porque ya se han hecho unos focos terribles, terribles de no sanamiento, y entonces, pues, son focos que van a crear muchas enfermedades. También, así mismo, hemos denunciado que muchos de los migrantes que vienen, pues, traen una serie de enfermedades que nosotros no tenemos ninguna vacuna para ellos, en ese caso estamos hablando de la fiebre amarilla, ¿no? Y hemos tenido casos que varios hospitales los han recibido con esta afectación, y nosotros no tenemos ninguna protección para eso. Entonces, yo creo que ha sido algo que se tiene que regular, que tiene que tomar acción, y desde un principio, pues, hemos decidido que la Comar salga de las de la demarcación, porque es la demarcación de mayor tránsito en la Ciudad de México, recibimos casi cinco millones de personas diarias flotantes, que también, pues, no tienen dónde hacer sus necesidades, ni dónde tomar agua, y aquí esto ha unado a estos hacinamientos y estos asentamientos, pues, ha sido terrible, se roban la luz, tiran los internet, o sea, no es una forma que para de vivienda ni para unos ni para otros, y sobre todo que hemos decidido, pues, que la la infancia, las infancias y las adolescencias, pues, son prioritarias, ¿no? Y son los más afectados actualmente. Hoy pasé y tenemos nuevos asentamientos en la calle de Roma, de Berlín, tenemos todo lo que es la territorial que llega casi a esquina con insurgentes, pues, totalmente tomada, y son grupos que están muy organizados, porque les rentan los cartones para dormir, les llevan comida, no están solos, o sea, tienen un modus operandi extraño, raro, y pues, sí, la Cámara de Diputados ha exhortado en diferentes ocasiones con el voto de los quinientos diputados que esto se resuelva, la Comar debe de salir porque ese edificio está afectado por el sismo, fue apuntalado ese edificio, y pues, bueno, ahí se hacen muchísimas gestiones, ya tuvimos dos suicidios en la Comar, un suicidio en la calle de Roma, y pues, bueno, estamos muy preocupados los vecinos que vivimos en la zona, y sobre todo las voces de los vecinos que me están exigiendo como representante federal que lleve esto, y se llevó a la máxima tribuna de la nación, y bueno, pues, estamos esperando que se recuelva. Claro, importante estas dos aristas de este tema, de este reto de la ciudad, por un lado, las afectaciones a los habitantes, a los capitalinos de esa demarcación de esa alcaldía, y por el otro lado, todo el hacinamiento, las condiciones que no son dignas, pero sobre todo, no hay una atención integral de esta Comar. Ahora, intentamos hoy platicar con la Comar, nos dicen que por veda no podían atender la entrevista, intentamos con gobernación, intentamos con gobierno de la Ciudad de México, en fin, todos no respondieron al llamado de Meganoticias por temas de veda. Ahora, este tema no es de hoy, hoy se genera porque vecinos de la nueva sede donde se reinstalaría, pues, también están protestando porque no la quieren cerca, pero el problema tiene varios años y se ha agudizado desde 2022 a la fecha. Diputada, no hay autoridad en la ciudad, en la alcaldía, en gobernación, que es a nivel federal, ¿por qué no se les está atendiendo? Y bueno, ya mencionaba, hay que regular todo esto. Yo creo que una de las grandes causas que está propiciando esto es que no hay comunicación en los tres niveles de gobierno. Yo creo que esto no puede seguir así en una ciudad como México, menos en una alcaldía como la Cautemo, que tiene esta movilidad, tanto económica como de personas diarias, que tienen que tomar acciones, ¿no? Tanto la alcaldía que pertenece a una, a la oposición, más este, la jefatura de gobierno que es del oficialismo, más gobernación. Entonces, yo creo que esto debe de hacerse a un lado para resolver esta situación. Ya desde hace tiempo la Comar había anunciado que se iba a mover. Es inoperante totalmente que esté en la calle de Versalles. La verdad, ha sido muy complicado tanto para los migrantes como las personas que habitan ahí. Es muy triste pasar por donde están asentados los migrantes en el Giordano Bruno porque han, todas las luminarias han sido destrozadas, todas las luminarias han sido, todos los focos han sido destruidos para que ellos tengan control de esta zona. Entonces, bueno, ya se volvió una zona donde no se puede pasar, donde no se puede transitar. Es una zona totalmente ya dada a la delincuencia. Ya llegaron grupos organizados de delincuentes y es muy triste ver a los niños que están en tránsito, que en un principio se les había puesto una escuela dentro de estos hacinamientos. Ellos mismos se habían organizado para para que los niños no perdieran pues educación y tenían esta especie de escuela que ponían en estas zonas. Pero ahora es muy triste pasar y ver a todos los niños pidiendo dinero en las esquinas de la colonia Juárez. Creo que es algo que debemos tomar acción todos los que estamos allí, todos los que representamos algo y en algún momento, pues bueno, se unieron los vecinos, se unió la autoridad, esto que hizo la autoridad de darle vivienda a varios de los grupos indígenas asentados en la zona, es fantástico, es algo que nos llena de muchísimo, de muchísima esperanza el decir, pues bueno, hay manera de solucionar esto y respetando de manera muy digna pues todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de unos y de otros. Claro. Diputada, gracias por estos minutos. Importante este llamado a hacer réplica y sobre todo que se sumen más voces. Está el exhorto de la Cámara de Diputados, ya se ha hecho el llamado a las autoridades a que se coordinen y hasta el momento, después de varios años, no se tiene una solución, se tenía una comunidad irregular con cierto orden, con ciertas características y hemos pasado a una comunidad irregular con riesgos. Es necesario, es urgente atender este tema, cada semana, todos los días surge una nueva información y desafortunadamente es negativa, ya sea por una protesta, ya sea por la acumulación de muchos migrantes, alguna queja por inseguridad o por temor que se puede generar también. Platicamos con Gabriela Sodi, diputada federal del PRD, aquí en la Ciudad de México. Gracias por estos minutos y estaremos atentos de este tema. Le agradezco muchísimo a Bel y esperamos respuesta porque la Comar debe de salir de la demarcación Cuauquemoc. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias.